Continuando con otra información, la necesidad y la extrema pobreza ha obligado a familias que habitan en el Área Protegida de la Libertad Betén a realizar tareas remuneradas a los narcotraficantes locales. Esto lo reconoció hoy la Pastoral de Movilidad Humana. La falta de oportunidades laborales y no contar con terrenos propios son las causas por las cuales cientos de personas deben trabajar para bantas del narcotráfico. Recientemente las fuerzas de seguridad desalojaron violentamente a varias familias en un Área Protegida del Betén, donde aseguraron que éstas tenían vínculos con los narcos y tuvieron que emigrar a México. La Pastoral de Movilidad Humana critica al Ejecutivo de mantener un ataque frontal contra quienes no cuentan con tierras y no contra el narcotráfico. Esta es una violencia de Estado en contra de los campesinos y esto es muy preocupante que el Estado esté retrocediendo a los 36 años de conflicto armado interno. Estas prácticas represivas se podrían originar en San Marcos, Huehuetenango e Izabal, donde hay cientos de familias campesinas que ocupan áreas protegidas, ya que no cuentan con terrenos propios y por necesidad trabajan para el narcotráfico. Tenemos una situación muy compleja, donde muchos también campesinos están siendo contratados para la siembra de amapolas por narcotraficantes. Tenemos Huehuetenango, que no escapa de la misma situación. Tenemos Izabal, prácticamente todo el país que vive bajo esta situación donde existe un fuerte control del narcotráfico y el crimen organizado. La Pastoral de Movilidad Humana indica que es tarea del Ejecutivo proveer de tierras y oportunidades de trabajo a las familias campesinas, para que no continúen trabajando para bandas criminales.